No puedo saber que yo tengo top ¿Me la toca el mangue? ¡Wey! ¿Qué estábamos? ¿Qué tú dices? Dime, a mí, a ti mismo, mira para acá Hace dos meses se fue con una estrella Y le pedí un deseo Y para ti, ¿qué es la Navidad? Para mí, la Navidad es tiempo de armonía Tiempo de paz y alegría Tiempo de unión en familia ¡Ah! Por eso debemos de apoyar Este 16 de diciembre A los niños que no tienen un hogar ¡Ah! Pero que tú estás hablando de los niños Que están en la calle, durmiendo en la calle Que son muy especiales No, pero vamos a ayudarlos Que no tienen donde cenar en Nochebuena ¿Cuánto hay que poner? Donemos lo que sea Una manzana, una uva, una telera Pero tan chin, bárbaro Vamos a regalarle un pollo Para que esos niños ceden bien en Navidad Eso es lo que hay que hacer Cero bultos, vamos a aportar Aquí debajo están los números de contacto Para que llames o escribas por WhatsApp Y de tu pequeña donación Tu pequeño aporte a la Navidad ¡Ey! Pon atención Dime, dime, dime Pon atención aquí Recuerda, hoy por ellos Y en un mañana por ti Que Dios te bendiga Y que tengan una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!